Si quieres saber lo que te espera en el día, consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 15 de noviembre de 2019. Aries. Los proyectos sacrificados y difíciles no tienen por qué ser siempre inalcanzables, pero procura no poner demasiadas esperanzas en alguno de ellos si no quieres causar alguna frustración a las personas de tu entorno, que pueden no entenderlo bien. Tauro. Las discusiones pueden marcar tu jornada laboral si no controlas tu genio y te empeñas en llevar siempre la razón. Los enfrentamientos vendrán generalmente del sexo opuesto, y en ellos pueden mezclarse cuestiones de índole personal. Géminis. En los temas laborales te interesa la prudencia, antes de tomar decisiones analiza todos los puntos y no intentes cambios radicales, aunque será un buen momento para las inversiones, si ese es tu campo. Los éxitos serán relevantes. Cáncer. Puede que te falte el amor en tu vida, pero no desesperes, disfrutas de la amistad de muchas personas, y lo cierto es que a través de alguna de ellas encontrarás la estabilidad sentimental. Leo. Tu pareja espera más entrega y receptividad. Estás huraño y poco receptivo a la comunicación, con falta de concentración y tendencia al mal humor. Asuntos de papeles te mantienen muy ajetreado, pero eso no debería servirte de excusa. Virgo. Ojo con el dinero, se avecinan dificultades económicas en las que, para más Inri, podría haber de por medio cuestiones no resueltas relacionadas con seres muy cercanos, amigos íntimos o familiares directos. No te fíes de las apariencias. Libra. Vivirás las mejores experiencias para tu desarrollo personal en el extranjero, durante viajes de estudio o trabajo o en lugares conectados con la cultura, como centros de estudios, cursos o similares. Escorpio. En el trabajo tendrás que procurar ser muy positivo y muy claro a la hora de hacer resúmenes o previsiones de futuro, porque donde tú ves algunas pegas otros pueden creer que te niegas a cierta evolución. Sagitario. Llegarán posibilidades de negocios, tal vez de manos de gente conocida, pero deberían manejar la situación con cautela, pues no es el momento de arriesgar. En cualquier caso, lo más prudente sería seguir con tu trabajo. Capricornio. Las finanzas son tu talón de Aquiles y puede ser un auténtico problema si no tomas las medidas adecuadas. Olvídate de gastar y ahorra hasta la última moneda, en el futuro la necesitarás. El amor te funciona siempre igual de bien, sigue así. Acuario. Los viajes inesperados suelen disfrutarse mucho más, por ese punto de improvisación que trae la aventura. Así es que, por mucho que te guste prever las cosas, no te niegues a embarcarte en los planes que te propongan, lo pasarás en grande. Piscis. Hay muchas posibilidades de que te ofrezcan nuevo contrato muy favorable para ti ahora que ya has alcanzado unos objetivos muy rentables para la empresa. Te espera una jornada con desequilibrios en el amor, ten mucha paciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!